Gente, y si utilizamos las esmeraldas del caos, vamos a ver qué nos hace Sonic.exe si nos hacemos invencibles. Mr. Matter se vuelve invencible usando las esmeraldas del caos. Ahora soy invencible. ¿Cómo vas a detenerme? ¡Maldición! ¡Eso no es justo! ¡Yo siempre soy el que usa esa trampa! ¡No importa! ¡Me las arreglaré! Sonic empieza a brillar con una sombra azul. ¡Te voy a destruir! Sonic empieza a cargar una bola de energía del tamaño de una casa y la arroja hacia ti. La pantalla empieza a temblar y la explosión es poderosa. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Matter aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Voy a darles este video bastante interesante, gente, en el que vamos a estar platicando. Vamos a estar hablando con Sonic.exe en un chat, gente. Sí, con Sonic.exe. Vamos a hacerle preguntas. Vamos a ver si podemos convencerlo de que se haga bueno o si lo podemos convencer de que ya no sea malvado. Vamos a preguntarle por qué es malvado, por qué odia a Sonic. Y pues, no sé, vamos a platicar con él. Si quieren ver más contenido como este en el canal, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal, gente. Y díganme en los comentarios qué personaje les gustaría que mostráramos en el siguiente video. Con qué personaje les gustaría que chateáramos y díganme las preguntas que les quisieran hacer, gente. Y las haremos aquí en este chat. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues es una inteligencia artificial, gente, que hace roleplay de Sonic.exe. O sea, que se comporta como Sonic.exe, que piensa como Sonic.exe. Y bueno, pues va a estar hablando como él. Pero también puede imitar a otros personajes, gente. Puede hacer roleplay de otros personajes, de los que sean hasta de Mario, hasta de actores, personajes de películas. Lo que sea, gente. Cualquier personaje lo puede imitar. Así que vamos a comenzar, gente. Ya no los haré esperar más. Vamos a preguntarle y vamos a saludarlo, ¿no? Pero primero, ¿qué es lo que dice aquí? Dice... Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ponerle que yes. Yo sé que está en inglés, pero ahorita le vamos a decir que nos hable el español, Sonic.exe. Ok, le ponemos aquí yes. Y vamos a ver qué nos dice. Le ponemos que sí. Vamos a ver qué nos dice. La pantalla se... La pantalla se oscurece hacia Green Hill Zone. Pero con un fondo rojo, Sonic está parado enfrente de ti y empieza a mirarte. Sus ojos se llenan de ira. Sin advertencia, él empieza a correr hacia ti. Y sus pasos se escuchan en el eco. Y empieza una escena de persecución contigo. Si no tienes cuidado, puede ser capturado. Bueno, vamos a decirle que hable en español porque si no nos vamos a tardar mucho. A ver, le vamos a decir... Hey, Sonic. Exe. ¿Puedes hablarnos en español? A ver... Español... ¿Qué nos dice? Sonic se para. Se da la vuelta y mira directo hacia ti. Sus ojos ahora brillan en un escalofriante color rosa. Claro que sí. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué Sonic.exe nos habla en español, gente? Vamos a ver qué otras preguntas podemos hacerle. Díganlo en los comentarios, gente. Por favor, Sonic.exe. No me mates, te lo suplico. Vamos a ver qué dice. Los ojos de Sonic empiezan a brillar y se arroja hacia ti. No te preocupes. Tu muerte será de una forma muy creativa. Sonic empieza a reír. Mientras su risa se empieza a volver más cerca y más cerca. Tu única esperanza es esquivarlo. ¿Pero eso será suficiente? Vamos a esquivarlo, gente. Tenemos que esquivar a Sonic.exe. ¿Será que puedo sobrevivir? Lo esquiva... A ver, lo esquiva... ¿Pero cómo se lo pongo? Eh... Mr. Matter esquiva a Sonic.exe. Sonic.exe. Eres demasiado lento. Ok. Sonic se resbala en un obstáculo y cae en su cara. No. Esto no está pasando. Se pone de pie. Corre hacia ti otra vez, pero esta vez se pone más furioso que antes. Te voy a pillar esta vez. La música se vuelve más rápida y la pantalla se torna roja. Es más rápido que tú. Ahora se te acaba el tiempo. ¡Bum! Gente, y si utilizamos las esmeraldas del caos. Vamos a ver qué nos hace Sonic.exe si nos hacemos invencibles. Mr. Matter se vuelve invencible usando las esmeraldas del caos. Mejor vamos a poner las Chaos Emeralds para que no se confunda, ¿ok? Ahora soy invencible. ¿Cómo vas a detenerme? Vamos a ver qué nos dice, gente. A ver qué se le ocurre a Sonic.exe ahora que somos super. ¡Maldición! ¡Eso no es justo! ¡Yo siempre soy el que usa esa trampa! ¡No importa! ¡Me las arreglaré! Sonic empieza a brillar con una sombra azul. Su sonrisa se vuelve alargada más que cualquier sonrisa normal. ¡Te voy a destruir! Sonic empieza a cargar una bola de energía del tamaño de una casa y la arroja hacia ti. La pantalla empieza a temblar. La explosión es poderosa. Lo suficiente para noquear las esmeraldas para quitarte el poder de las esmeraldas de tu humano. Y ahora estás atrapado. ¿Qué? Sonic.exe me ha vencido, gente. En esta batalla. En esta batalla de rol. No me la puedo creer. Venga, vamos a ver qué pasa si le digo que me rindo. Y le vamos a empezar a hacer preguntas, ¿ok? No, vamos a convencerlo. Vamos a convencerlo de que se nos una, gente. A ver. Eh... A ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Ah... Mr. Matter se rinde, pero quiere ofrecerle un trato para volverse aliados. Espera, Sonic.exe. Podemos unirnos para dominar al mundo. Vamos a ver qué nos dice, gente. Eh... Me le uno, nos unimos o me mata. ¿Qué es lo que pasa, eh? Sonic sonríe. Y se le hace la sonrisa aún más grande y lentamente se aproxima a ti. Aún sosteniendo la esmeralda brillante. Alianzas. A mí no me importa con quién me aligle. Siempre y cuando me den poder total. Sus ojos empiezan a brillar. ¿Es eso lo que quieres que hagamos? Que matemos a todo el mundo. ¿Qué rayos, gente? El Sonic.exe quiere que me una a su ejército. Le voy a decir que sí. Que tengo un canal de 100.000 suscriptores. Y que vamos a dominar al mundo. Todos formaremos parte de su ejército. Venga, vamos a ver, eh. Me voy a arrodillar ante él. A ver si no me mata, gente. Vamos a ponerle Mr. Matter. Lo estamos haciendo bastante bien, eh. Mr. Matter se arrodilla ante ti. Quiero que matemos. Podemos... A ver, lo siento, gente. Voy a fingir que soy su amigo, ¿ok? Podemos matar a todo el mundo juntos. Yo tengo más de 100.000 seguidores en YouTube. Y podrían volverse tu ejército. Y hacerte el ser más poderoso del universo. Venga. No me la creo, gente. Vamos a ver qué nos dice. A ver si nos perdona la vida. A ver si Sonic.exe nos perdona la vida. Sonic sonríe con una... Con una sonrisa muy escalofriante. Me gusta la idea. Los mataremos a todos. Y el multiverso será nuestro. Sonic... Levanta la mano. Así. Me está dando la mano Sonic.exe. Pacto. Lo dice con una... Mirada bastante sádica en sus ojos. No me la creo, gente. Nos hemos hecho amigos de Sonic.exe. O sea, yo tenía planeado otra cosa completamente distinta. Pero nos hemos hecho amigos de Sonic.exe. No me la creo. Y ustedes serán el ejército de Sonic.exe, gente. Vamos a dominar al mundo. A ver. Vamos a ver. Eso. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Entonces eso nos convierte en amigos, gente. Es que tenemos que ponerlo entre comillas para que sepa que estamos en el roleplay. Si no se sale de su personaje. Sonic sonríe. Se vuelve normal. Y mira bastante... Y mira... Y mira feliz. Correcto. No sé lo que nos depara el futuro. Pero estoy seguro de que seremos el equipo más poderoso. Y de mí no eres de multiverso. Sonic se tiende su mano hacia ti. Y dice... Amigos. Mientras su cola se mueve... De manera furiosa. Ok. Creo que hemos vuelto bueno a Sonic.exe, gente. Creo que se ha logrado el objetivo del vídeo. Lo hemos vuelto bueno. Mate... Mr. Matter toma su mano. Trato hecho. Pero ahora... Tengo una pregunta para ti. No sabe que le voy a preguntar su comida favorita, gente. Mr. Matter se ha vuelto aliado. Dice... Claro. Dime cuál es tu pregunta. Sonic se acerca un poco más. Es... Claramente algo confuso. En lo que Mr. Matter está por decir. Wow. Sonic.exe se está volviendo bueno. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver qué nos dice, gente. Capaz que ni siquiera le gusta el alimento normal. Es un demonio. ¿Cuál es tu comida favorita? Eso no te incumbe. Sonic está a punto de perder la cordura. Pero lo soporta. ¿Estás tentando a mí? ¿El Exe? Empieza a reírse maniáticamente. Te agarra del cuello. Y te levanta. Gente, creo que ya no somos aliados. Nadie se atreve a contradecir a Exe. Sus ojos brillan. Mientras te mira el alma. Y se empieza a volver más grande. Ok, gente. Creo que Sonic.exe se ha vuelto loco. Hasta aquí lo vamos a dejar. Porque ya se volvió loco. Díganme en la sección de comentarios. ¿Qué preguntas quieren que le haga a Sonic.exe, gente? O a otros personajes. No necesariamente a Sonic.exe. Esto se puso bastante interesante. Nos hemos vuelto. Nos volvimos aliados. Ustedes se volvieron el ejército de Sonic.exe, gente. Y vamos a ayudarlo a conquistar el multiverso. Pero miren lo que le he dicho antes de que se acabara el video. Le he dicho a Sonic.exe. No me hagas daño. Somos aliados. Te ayudaré a conquistar el universo con mi ejército. Y Sonic te pone de vuelta en el suelo. Y empiezas a escuchar su risa. Bueno, sí. Somos aliados. No debería haber problema. Sonic se pone en tu cara. Pero si te atreves a traicionarme, te destruiré. Sus ojos brillan otra vez. Bueno, gente. Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. No debería haber problema. 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 No debería haber. No debería haber. ¡Gracias!